La historia de la obra En cuanto es un instrumento para servir a la iglesia, para servir a las almas, para contribuir a la paz y a la felicidad de las criaturas todas, al bienestar del mundo, también material. Hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de vosotros descubrir. Hay que aprovechar también la alegría de la continuidad en la obra, que es un milagro realmente del Señor, para dar todos un paso adelante, a pesar de que somos muy poquita cosa, por lo menos en el deseo de crecer interiormente. Es importante que todos vayamos a una, que estéis siempre con el Padre, sea quien sea. Pedir para que el Padre, ahora y siempre, haga realidad ese lema de nuestro Padre, que de verdad vayamos todos muy unidos al Papa, a Jesús por María. Que ella nos ayude a ser así, generosos en el servicio. Y pedir para el Padre que sea también así, servicio, porque la autoridad es servicio, y si no es servicio no serviría para nada. Pero debe ser y será siempre servicio.